Estas son las cinco razones por las que no te puedes perder la tercera temporada de El Señor de los Cielos. Porque la tercera es la vencida. Porque ya no más, hay que acabar con el narcotráfico y este es el momento para hacerlo. Porque aunque ustedes lo quieran, a mí todavía no me han matado, así que me tienen que aguantar en la tercera temporada. Mucha, mucha acción. Y para las niñas mucho caldo de ojo. Muchos manes muy papacitos, torcidesnudos. Y porque estoy yo, ¿por qué más? ¡Gracias!